bueno respondiendo a cuestiones porque cuando yo os pongo los platos de alimentación saludable a veces pongo para pérdida o control de peso para adelgazar igual válido para niños que para adultos cuál es el tema que me soléis preguntar pero porque para los niños pérdida de peso si están en crecimiento bueno si están muy sobrepasados de peso eso lo tiene que valorar un pediatra junto con un endocrino y no yo desde luego lo que yo os quiero decir es que normalmente los adultos uno consumimos comida en exceso que no nos hace falta por lo tanto hay que ajustar para no tener esa acumulación de kilos o sea grasa corporal que no es necesaria ni buena para nuestro organismo una vez dicho esto los platos que yo os pongo siempre van completos cuando hay una falla o falta de algún ingrediente os digo yo lo he sustituido porque lo he pasado a la comida o lo voy a pasar a la cena cuando digo que ese plato es válido para niños es porque es completo porque lleva las verduras o frutas fuente de minerales y vitaminas suele llevar un poquito de carbohidratos o glúcidos y suele llevar el índice proporcional necesario de proteína evidentemente dependiendo de la edad del niño ajustaremos las cantidades no quiero decir que ese plato sea para que los niños pierdan peso sino que para los niños es una comida completa saludable y para los adultos es una comida equilibrada sana que favorece la bajada de grasa por lo tanto un nivel corporal de grasa saludable creo que he respondido a la pregunta yo nunca voy a poner platos para que los niños pierdan peso porque yo no soy quien lo tiene que evaluar simplemente que son platos saludables tanto para niños como para adultos feliz día a todos